¡Hola chicos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, Toti, Mati, Mati y Jan756 en un nuevo error de Windows. En este video les mostraremos que cuando juegas a Minecraft y aprietas NUTTER SHIFT, desaparecerán el error de Windows. Eso es el fallo de los boludos de mis amigas. Bueno, pero eso no quería decir importante porque ahora vamos a seguir jugando. Bueno chicos, vieron que en el episodio anterior estábamos recolectando madera para hacer nuestra casa. Pero ese mundo, porque nuestro compañero Matias, en su PC de niño rata, tuvo que... ¡Joder, tío! ¡Es el conejo pelotudo! ¡Ah, güey! ¡Es un conejo y vuela! ¡Este conejo vuela ahora! ¡Conejo pelotudo! ¡No me calles! ¡Morite, judío! ¡Vin acá! ¡Corredo, corredo, pelotudo! ¡Vuela el conejo! ¡El conejo supermás! ¡Se mató! ¡Super conejo! Bueno chicos, lo que estaba diciendo es que nuestro compañero Matias Zapacosta, que es el... El Game Player, tuvo que formatearse computadora porque la metieron en un viro mientras miraba porno gay. Y... Y bueno, ese es el nuevo peinado de Matias Zapacosta, para Valen, si lo estás viendo. Si quieren ver bien de cerca de Matias Zapacosta, paran el vídeo y véanlo bien de cerca. Bueno chicos, ven que este Matias Zapacosta es un chupabuegos y si quieren meterlo en el vídeo porque sienten que está muy aburrido. Es lo que estábamos diciendo es que como somos tan gays, agarramos flores. Ahora vamos a hacer una transición y van a ver lo que está haciendo Mati Urta con el grabador del gameplay. Y bueno chicos, ahora les mostraré como rompemos la pijada de Mati Urta, que es muy grandota. Porque nuestro amigo Matias Zapacosta, dijo que la hacer va a ser mejor porque yo soy muy niño rata y... No sé cómo son las pijas, pero yo no soy gay. Hasta el día Mati Z, como es tan gay, le miran pijas todos los días. Mati me ha enseñado por eso. Ahora haremos una pequeña transición, como hicimos antes, para poder armarla. Hasta luego chicos. Chicos, ahora les mostraremos un pequeño pixel art... Perdón. De cómo hacer un pene de un negro. Un pelo Matias, como está especializado en ver penes de negros... En especializarse en penes de negros... Va a dibujar uno. Piensen que va a terminar el tiempo con más tapolla. ¿Ven a tapolla? Tiene un lado de sí y un lado de no. Vuelve Mati Urta. ¡Hola! Bueno chicos, ahora vemos otra transición porque como somos tan niños rata y no queremos editar, hacemos una transición. Y buenas noches chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!